¡Eh! Muy buenas, soy Kronos y el día de hoy les traigo la noticia de que ya están dos nuevos juegos gratis y para siempre. Y cabe destacar que son juegos free to play, es decir que los puedes conseguir oficialmente gratis por Sony, y además que ya los había anunciado hace un tiempo en el canal. Pero bueno, el primer juego gratis sería Phantasy Star Online 2, un juego gratis y RPG por parte de Sega, y este no requerirá la suscripción del PS Plus, y en él podremos crear a nuestro personaje, caracterizarlo y comenzar una historia con un juego ambientado en un mundo futurista. Y en ese mundo podremos volar o proyectarnos con trajes espaciales, como también así completar misiones y mazmorras, y así también hablar con NPC como los típicos juegos RPG, y por supuesto también podrás pelear con una variedad grande de enemigos, desde mobs normales hasta jefes de cada nivel, para así poder conseguir objetos que te servirán de mucho en tu partida. Pero bueno, si te interesa lo que quieres buscar tendrás tres formas, y recuerda, esto es oficial por Sony, por lo tanto te aparecerá directamente en la Store, escribiéndolo por su nombre en el buscador que sería Phantasy o PSO2. Y aquí te debería aparecer el juego como gratis, y te dice lo mismo que antes, que la última entrega del RPG gratuito ya está aquí, y que entres en una aventura con hasta 32 jugadores, y haz Amiibos. Y entonces al entrar ya lo podrás descargar y todo el asunto, y no requerirá el plus como te dije. Pero bueno, por si no lo encuentras también hay una segunda forma, que es el AStore nuevamente, pero esta vez en el apartado de novedades. Y también la otra forma es yendo al apartado de juego Free to Play, y también te debería salir ahí. Y ahora sí, ¿cuánto pesa este juego? Y en verdad pesa 46 GB en total, por ende es bastante. Y si no tienes suficiente espacio, te recomiendo que vayas eliminando algo. Y otro dato importante y que es crucial, y es que estuve revisando y el juego no lo traducieron al español, por lo tanto solo estará en inglés y japonés. Y si me preguntan, también estuve viendo la forma de cambiarle el idioma, y no, no se puede. Así que esto lo veo muy negativo, porque en el tiempo que estuvieron tratando de pasarlo a Latam, al menos hubieran tratado de cambiarle el idioma. Pero ya, ahora pasaremos al segundo juego gratis que tenemos, el cual es Starlet Card Rider. Un juego que les dije que iba a salir el 1 de septiembre, pero al parecer se adelantaron. Y este es un juego de carrera que se puede jugar de un solo jugador, de pantalla dividida y cooperativo. Y miren, acá mismo ya lo estoy jugando, y la verdad se ve bastante entretenido, y se puede conseguir trofeos y todo el asunto. Pero lo malo es que no me deja visualizar los trofeos a pesar de conseguirlos. Y tiene como una especie de error, lo cual es malo, porque creo que te da problemas en tu cuenta y todo ese asunto. Pero de igual manera, si aún así lo quieres conseguir, pues recuerda que es un free to play que lo podrá jugar todo el mundo. Aunque ahora solo está disponible en cuenta de España. Y en Latam aún no lo agregan, así que ten en cuenta eso, y puede que mañana 1 de septiembre ya esté para todos. Pero bueno, tú solo lo buscarías por su nombre, que es Starlet Card Rider. Y ahí te aparecería, y con eso lo descargarías y ya lo tendrías. Y entonces, eso sí que ha sido todo el video, y si te sirven estas infos, me gustaría que apoyes con tu like y algún comentario. Y que tengas un muy buen día o noche pendiendo de su horario, me despido, adiós. 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 Adiós.